Ya me enteré Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado A ti piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé, ya me enteré Río López, aquel otro herrero Los chelcos, verlo, nació por César ¡Oh! ¡Eh! ¡A tu alma! ¡Cierra! Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A ti piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagine que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé, ya me enteré Arriba Arriba, paquete de la cadera 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 Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No sé, ya me enteré ¡Arriba! ¡No!